Y la música la vamos a tener, se hizo conocido ya, se hizo conocido, no es de acá, pero se hizo conocido ya por todos nosotros. Se llama Paco Funes, ¿cómo te va? Muy buen día, Carlos. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto tenerte acá. Y te hiciste conocido, ¿por qué decíamos? Porque el viernes actuaste acá, ¿sabías? Algo me contaron. Algo te contaron. Los tucumanos me sorprendían diciéndome que me conocían y yo no entendía nada porque vine a eso. Contame, ¿por qué? Te encontraron en la peatonal. Claro, estaba cantando en la peatonal. Cerca de la casa histórica. Cerca de la casa histórica, una canción que preparé para el Bicentenario. ¿Y de repente? ¿Y de repente? De repente paró Prat Gai, Mansur y Alfaro, ministro de Economía, gobernador e intendente. Y bueno, un gusto, fue un placer para mí porque qué mejor que cantarle a los dueños de casa, ¿no? A quienes administran esta hermosa provincia. Bueno, el tema, ¿cuál era? Dos siglos de libertad. Dos siglos de libertad. Ya tengo que despedirme, así que te queremos escuchar con música. Dale. Pero esperame. Dale. Nosotros, mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana, la buena onda de siempre, estaremos para presentar la mañana periodística que se llama... A las 7, a las 7. Chao a todos, final, final, final con Paco Funes. Gracias. Tras la revolución de aquel pueblo colonial, se disolvió el virreinato de la corona imperial. El gaucho Miguel de Güemes, con Bolívar y Belgrano, luchaban allá en el norte, junto a criollos y ex esclavos. Mientras tanto, aquí en la docta, San Martín y Pueyrredón, a Chile y Perú planeaban llevar la liberación. Francisco N. La Prida presidió el magno congreso. Nueve provincias reunidas, buscando un libre progreso. Santiago del Estero, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Salta, Córdoba y San Juan. Nacieron cuatro países, Argentina, Uruguay, República de Bolivia, juntos con el Paraguay. Aquí fue un 9 de julio de 1816, declaran la independencia y al sueño decretan ley. Desde entonces a la fecha, tenemos una misión, paisanos de nuestra tierra, engrandecer la nación. Doscientos años pasaron, dos siglos de libertad, para elegir el camino, el futuro y la verdad. Tras la revolución de aquel pueblo colonial, se disolvió el virreinato de la corona imperial. El gaucho Miguel de Güemes, con Bolívar y Belgrano, luchaban allá en el norte, junto a criollos y ex esclavos. Mientras tanto, aquí en la docta, San Martín y Pueyrredón, a Chile y Perú planeaban llevar la liberación. Francisco N. Laprida, presidió el magno congreso. Nueve provincias reunidas, pujando un libre progreso. Santiago del Estero, Buenos Aires, Tucumán. Santa Fe, San Luis, Mendoza, Salta, Córdoba y San Juan. Nacieron cuatro países, Argentina, Uruguay, República de Bolivia, juntos con el Paraguay. Aquí fue un 9 de julio de 1816. Declaran la independencia y al sueño decreta ley. Desde entonces a la fecha, tenemos una misión. Paisano de nuestra tierra, engrandecer la nación. Doscientos años pasaron, dos siglos de libertad.